¡Aplausos! ¡Aplausos! Del Jardín de Niños, profesor Ignacio Ramírez Alto Milano. Un fuerte, fuerte aplauso, nos encontramos en el vídeo de Salud. Bueno, ahora vemos el paso también del Jardín de Niños Flores Magón. Jardín de Niños Flores Magón. Porque no sabes que no hay malo Promete mucho regalo Y no te mando en tu mano